Me ha dicho que me invitara luego a una cerveza Me encontré parando en otra dimensión Y te he perdido en tu estado El tiempo es realista y es peor Límite los sentimientos sin querer Viviendo en tu vida de amor Derretando el camino de dormir Dame mil maneras para resistir Estar junto a ti y sobrevivir Dame mil maneras para ser feliz Estar junto a mí y sobrevivir Y porque es fuertes para no caer Juntos al ostracismo Y es como un espejismo de los dos Y crecer hasta pegarme enlúquecer Es un buen sufrimiento Me vendrán a ser aliento en este intento Quiero sensaciones para resistir Estar junto a mí y sobrevivir Dame mil maneras para ser feliz Y estar junto a mí y sobrevivir Yo creo que la hace mejor Yo creo que la hace mejor Estar junto a mí Yo creo que la hace mejor Y ahora pienso que la vida Sarte fuerte no nos queda tiempo Que las cosas de la vida Pasan rápido tan rápido que ni las ves Y esperar que la fortuna No hace tiempo para resistir Y sobrevivir No, 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 no ¡Gracias! ¡La maravillosa Ani Bissui!